Hola, buenos días, soy el Dr. Simón. Hoy quiero hablar contigo de dos errores que las personas suelen hacer cuando le duele la espalda. El primer error es de ponerse calor, ponerse una manta eléctrica, por ejemplo. ¿Por qué uno no debería de ponerse calor cuando le duele la espalda? Porque ponerse calor va a aumentar la inflamación. Generalmente, cuando alguien tiene una lesión o un dolor de espalda, se le acompaña un proceso de inflamación. Entonces, al poner calor, eso aumenta la inflamación y hace que el proceso de curación sea más largo y será más difícil. Al momento alivia el dolor, sí es verdad que el calor en el momento alivia el dolor, pero no es una buena idea de hacer esto. ¿Por qué? Porque va a mantener el proceso inflamatorio y no va a ayudar en el proceso de curación. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Es ponerse frío. En lugar de poner una manta eléctrica, poner hielo en la zona que está dolorida, que está inflamada. Eso ayudará a disminuir la inflamación, ayudará con el proceso de curación. Ahora, es importante de nunca poner frío más de 15 minutos porque si no tiene el efecto del calor. La segunda cosa que se recomienda a una persona que tiene dolor de espalda es hacer reposo. ¿Por qué eso es un error? Primero, porque hacer reposo completo va a debilitar la musculatura en la zona que está lesionada. Y eso no es una buena idea. Y segundo, al nivel neurológico hay un efecto de palanca entre los receptores del dolor, los receptores neurológicos del dolor y los receptores neurológicos del movimiento. Y en cuanto más movimiento tenemos, menos dolor. Y en cuanto menos movimiento, más dolor. Entonces, cuando a alguien está dolorido, cuando a alguien le duele la espalda, ponerse en la cama y estar en reposo total es lo peor que puede hacer. Porque eso disminuye la función de los receptores de movimiento y aumenta los receptores de dolor. Con lo cual vamos a tener más dolor. ¿La recomendación cuál es cuando alguien tiene dolor de espalda? Es de mantener una vida normal. Por supuesto hay que evitar los esfuerzos, las malas posturas, los movimientos bruscos. Hay que tener cuidado. Pero de manera general, dentro de lo posible, mantener una vida normal. Entonces, aquí tienes dos consejos. Primero, poner frío en lugar de calor. Y segundo, mantener una vida normal con unas actividades normales para evitar aumentar los receptores de dolor.